Quiero contarles un poco sobre lo que vamos a hablar. Esta charla es sobre promocionando sus anuncios en redes sociales. Vamos a hablar sobre Google y vamos a hablar sobre Facebook. ¿Listo? Entonces, en esta charla sé que van a haber unos conceptos que quizás no entiendan a la primera, así que los invito a que de verdad vean todas sus dudas, sus preguntas. La idea es como que ustedes salgan de aquí como con todo un poco más fácil para que lo puedan entender. Igual iremos muy despacio para que puedan hacer test de serios y para que al final hagamos un anuncio tanto en Google como en Facebook. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, para arrancar vamos a hablar un poco de los datos que también nos sirven para conocer un poco cómo está el mercado en digital, ¿no? Para saber cómo avanza todo el tema en Colombia como tal. Entonces, lo primero que quiero que ustedes se lleven y es que es imprescindible que ustedes hagan una inversión publicitaria. Es necesario y les voy a dar las razones. La primera porque es una oportunidad para que ustedes lleguen a más clientes potenciales. La segunda porque ustedes van a poder llegar a un público segmentado, van a poder llegar a un público que esté de acuerdo a las características que necesita su producto. Nosotros siempre pensamos que nuestro producto y de pronto hacer una artesanía, todo el mundo lo quiere y no, eso no es así. La verdad es que hay un cierto nicho que tiene sus preferencias y que va a tener, digamos que, más intención de compra que pronto todo el mundo, como a veces solemos pensar. Lo segundo, bueno, lo tercero, también es porque nos genera posicionamiento de marca. Eso pues va a ayudar a que la marca de ustedes empiece a ser conocida por muchas más personas. También porque, bueno, hay algo en las redes sociales que ustedes también deben entender que hace parte como del algoritmo. El algoritmo, recuerden, como es el sistema que utilizan las redes sociales para determinar qué se muestra y qué no. ¿Listo? Desde el 2018, las redes sociales como Facebook e Instagram empezaron a darse cuenta que realmente muchas empresas empezaron a meterse en todo el tema digital. Entonces, ellos son una empresa que necesita que todos los empresarios que estamos dentro del mundo digital hagamos una inversión. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bajo el alcance orgánico, el alcance orgánico es, primero, el alcance es la cantidad de personas únicas que nos ven. Cuando ya hablamos de alcance orgánico, es la cantidad de personas del mercado natural que nos están viendo. Entonces, si, por ejemplo, nosotros en nuestra página de Instagram o de Facebook, teníamos 100 seguidores a los que sería nuestro alcance orgánico, nosotros nunca vamos a llegar a esas 100 personas. ¿Sí? Eso es imposible. Lo que tenemos que hacer es una inversión para que esas 100 personas nos vean. Y adicional, para que nuevas personas también empiecen a ver nuestros productos. Entonces, ¿listo? Otra cosa importante que también nos muestran las estadísticas es que las personas al momento de hacer una compra, lo primero que se dirigen es a Google, ¿no? Uno va a hacer, no sé, una compra de un bolso. Entonces, tú lo que primero haces es mirar o ya sea en Google o en redes sociales, como lo quieres. Y eso te ayuda a ti a determinar como, no sé, quiero una mochila guayón. Entonces, yo busco en internet, ya sea en Google, ya sea en otros buscadores como Yahoo, mochila guayón. Entonces, te van a empezar a salir resultados. Ahí es una primera, digamos que decisión para saber si lo compro por internet o si lo compro físicamente. Lo importante es que la marca de ustedes aparezca dentro de sus resultados. Entonces, debemos tener en cuenta esos hábitos que hemos tomado en este mundo, ya con toda esta incursión digital, para saber en qué momento estamos nosotros en todo el proceso de compra de las personas. ¿Listo? Quiero recomendarles, como para que entiendan todo esto que les acabo de decir, un video que hay en YouTube que se llama, que es de Google, que se llama Micromomentos. Y ahí les explica exactamente eso. Cómo es el hábito que están tomando actualmente las personas en el mundo digital. Hay otros datos que también nos arroja la IAB, que es una asociación internacional sin fines de lucro, donde están involucradas muchas empresas, entre ellas agencias de publicidad, agencias de investigación, también centrales de medios, que nos dicen cómo está la incursión digital en Colombia. Entonces, ellos nos dicen que actualmente, en el primer reporte que salió este 2019, se han invertido más de 183 mil millones de pesos. ¿Sí? Que eso es demasiado dinero. Dentro de los cuales, 142 mil millones de pesos es en pauta en display, que más adelante les voy a explicar qué es display, y 41 millones de pesos en búsquedas, clasificados y directorios. Todo esto en digital. ¿Por qué? Por lo mismo que les acabo de decir. Los hábitos se están trasladando a que las personas hagan compras por medios digitales. Y ahí la importancia de que nosotros estemos y aprendamos a usar todas las plataformas digitales para que nosotros, las personas, cuando estén buscando un producto, estemos en esos resultados. ¿Listo? Bueno, hay otros que también es importante que tengamos en cuenta, que es la medición de indicadores de consumo. ¿Sí? Actualmente el 90% de los internautas realizan actividades de comercio electrónico. Y 20% de estas personas están haciendo una transacción. ¿Sí? O sea, ahí es cuando otra vez, como que se reafirman en todo momento, la importancia de que nosotros estemos en digital, y sobre todo que hagamos una inversión. ¿Sí? Porque esa inversión va a permitir que nosotros lleguemos a las personas que estamos con en su momento esa mochila guayú. ¿Listo? Listo. Vamos a arrancar ahora sí como con el tema que nos compete y que nos interesa mucho. Recuerden que yo sé que este tema es un poquito complicado al momento de desarrollarlo, pero igual trataré como de irlo más paso a paso para que ustedes lo vayan entendiendo. Igual, si tienen alguna pregunta, por más básica que sea, háganla, que la idea es que ustedes entiendan y no que yo me sienta aquí simplemente hablando. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar aquí de dos temas. ¿Listo? La primera es Google Ads. ¿Sí? Que es Google Ads o Google AdWords, como se llamaba anteriormente. Ads como tal significa anuncios. ¿Listo? Entonces, es la plataforma que nos brinda Google para que nosotros podamos hacer pauta digital en sus plataformas. Y está el Facebook Business Manager. El Business Manager es la plataforma que nos presta Facebook, la red social, para que nosotros podamos hacer anuncios de nuestras marcas. Razones, creo que ya les he dado algunas razones, pero se las voy a reafirmar para que ustedes hagan anuncios en Facebook y en Instagram. La primera es porque vamos a llegar a nuevos clientes potenciales. Otra es porque vamos a aumentar nuestra cantidad de seguidores. Aquí hay algo importante que, por favor, tomen nota y es que llegar a una buena cantidad de seguidores es importante, pero no tenemos que obsesionarnos y hacer pauta en ganar seguidores. Porque nuestra cuenta, entre más grande, es más difícil llegar a los usuarios que nos siguen. ¿Sí? Entonces, es bueno mantener una cuenta donde sus seguidores sean orgánicamente, bueno, que sean también pagos, pero que sea continuo, que no como que de un momento a otro tienen 100.000 seguidores. No, no se obsesionen con eso. Obsesionen en llegar a los clientes que conozcan sus productos y que sobre todo les compren. Otro, también porque va a llevar tráfico a nuestra página web o a nuestra red social, en el caso de que no tengan página web. Igual, desde Facebook ustedes pueden llevar las personas ya sean a una página o ya sean a su red social. ¿Sí? Importante que las lleven al lugar donde haya información de los productos. ¿Sí? Y no que haya una foto, que haya una buena cantidad para que las personas vean todo lo que ustedes realicen y cuando vayan a generar la compra, generen una confianza. ¿Sí? Es como, no sé, ustedes están comprando, volvemos al ejemplo de la mochila guayú, van y miran diferentes opciones y seguramente se van a ir por la que ustedes vean que tiene mayor contenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera como más, no, estas personas hacen la mochila guayú, el proceso, el producto, muestran más que una simple foto. ¿Listo? Otro es para posicionar la marca, para dar a conocer los diferentes productos. Digamos que mi empresa no solamente vende mochilas, sino que también vende ponchos, también vende collares, también vende mochilas arhuacas. ¿Sí? Entonces, pueda que la persona inicialmente haya querido ir por una mochila guayú y terminó comprando muchas más cosas. Y para aumentar las interacciones, que eso también lo premia el algoritmo en las redes sociales. Las interacciones son aquellas, me gustas, comentarios, compartidos, que nos hacen en las publicaciones que hacemos en las redes sociales. Vamos a hablar un poco de las diferencias entre Facebook y Google, ¿sí? Eso es una pregunta que siempre me hacen y es como, bueno, ¿dónde pauta? ¿Sí? Como que uno quisiera estar en todo lado y sería genial, pero pues el presupuesto a veces no nos da. Entonces, tenemos que decidir uno, que pues con estas razones ya ustedes, digamos que decidirán por cuál irse. Entonces, ¿qué pasa en Facebook? Bueno, cuando se hacen, cuando se hacen anuncios en Facebook, la segmentación es más como por gustos e intereses, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que uno cuando está en Facebook o en Instagram, uno le da me gusta a páginas, le da me gusta a artistas. Hay como que Facebook empieza a recolectar esa información que nosotros tenemos, de cómo nos comportamos a partir de qué nos gusta, qué tipo de música, qué tipo, por ejemplo, en este caso, de nosotros que somos artesanos. Si consumimos producto artesanal, en qué lugar también estamos ubicados. La demografía, que la demografía es lo que les digo, como los intereses de las personas, la geolocalización, que en este caso es, si yo estoy en Bogotá, veía que hay personas que están conectadas en Huila, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un presupuesto pequeño, entonces enfóquense en hacer anuncios en Huila puntualmente, ¿sí? Porque va a ser más fácil su compra. Y también porque el presupuesto les va a rendir más. Pueden hacer audiencias personalizadas, eso también lo pueden hacer en Google. Van a hacer retargeting. ¿Qué retargeting? Han visto, ustedes alguna vez han entrado a una página web y van a buscar la mochila Guayú, y resulta que ya, dices, no, ya lo van a comprar. Y van a entrar a otra página diferente a la compra de mochila Guayú, y resulta que hay anuncios por todo lado que dicen, como, compra tu mochila Guayú. Es decir, retargeting. Esos anuncios que nos persiguen hasta que uno genera la compra, o ya te casa y no compras. Pero eso es lo que podemos hacer en las dos redes sociales. Están los keywords. Los keywords son esas palabras claves. Eso solamente funciona en Google, y es las palabras con las que las personas buscarían un producto al momento de hacer la compra. ¿Sí? Entonces, yo estoy interesada en una mochila Guayú. Entonces, digo, ¿en dónde comprar una mochila Guayú en Huila? O una mochila Guayú en Bogotá. Entonces, nosotros tenemos que pensar qué pensarían las personas o cómo escribiría al momento de buscar el producto en el cual está interesado comprar. ¿Listo? En Google igual, la demografía también es un factor que podemos nosotros segmentar al momento de hacer los anuncios. La geolocalización y el retargeting, que ya les expliqué. Igual, si no les queda claro, por favor, escriban y volvemos a decir qué es el retargeting. ¿Cuál elegir al momento de hacer anuncios? En Facebook, normalmente, la compra se hace más por impulso. Por ejemplo, digamos que ustedes no son los compradores, no son los clientes, los proveedores de la mochila Guayú. Si no, ustedes son un imposible cliente de la mochila. Si a ustedes les aparece el anuncio, ¿por qué a ustedes les gusta ese tipo de productos? Entonces, pero resulta que en ese momento ustedes no están, digamos que no tenían pensado comprarla. Pero les aparece un anuncio de una mochila divina que ustedes dicen como, no, ya, me la quiero comprar. Entonces, ese es el antojo de que ustedes en ese momento no la estaban pensando, pero les apareció el anuncio, un muy buen producto, una buena fotografía. Entonces, esa compra es por impulso, porque normalmente nosotros estamos todo el tiempo en Facebook mirando memes o mirando otro tipo de contenido. Aparece ese anuncio y es cuando decimos, ya, esa es la que quiero y es una compra por antojo, ¿sí? Por impulso. Mientras que en Google, si es una compra más meditada, como que más pensada, entonces, en este caso ya es que yo sí tenía pensado comprar la mochila y empiezo a buscar diferentes proveedores, diferentes opciones, diferentes diseños y voy a Google y busco un mochila Guayú en Bogotá, en tal ciudad y me empiezan a salir opciones, ¿sí? Entonces, aquí es cuando nosotros estamos en esa búsqueda de opciones o en ese antojo. Si ustedes ven que esos productos son más, no sé, aretes, por ejemplo, que no son tan costosos y que ni si pues me puedo comprar este antojo, vayan por Facebook. Esa es la red social para ustedes. Si, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, venden muebles, ¿sí? Eso de pronto no es una compra tan de antojo, sino más pensada y meditada, ¿no? Entonces, bueno, quiero un mueble que de pronto, no sé, tiene un precio más alto, entonces voy a buscar a Google cuál es ese mueble que a mí me puede funcionar. Entonces, piensen mucho en el tipo de producto que ustedes tienen y cómo puede ser el proceso de compra al momento de que las personas, digamos, que decidan definitivamente ya sean por sus aretes o por ese mueble. ¡Gracias!